Música Llegó la mañana con un bello sol Bregando con el día, con esfuerzo y con amor Y yo estoy dispuesto para trabajar Por mi bella princesa, por amor y libertad Princesa, ¿de dónde tú saliste? Llenando de alegría, mi pobre corazón Princesa, ¿de dónde tú saliste? Llenando de alegría, mi pobre corazón Llegó la mañana con un bello sol Bregando con el día, con esfuerzo y con amor Y yo estoy dispuesto para trabajar Por mi bella princesa, por amor y libertad Princesa, ¿de dónde tú saliste? Llenando de alegría, mi pobre corazón Princesa, ¿de dónde tú saliste? Llenando de alegría, mi pobre corazón Cuando venga la tempestad Cuando venga la tempestad No te olvides de mí Porque yo está tierrando un bello Pero ahora fe en ti Pero ahora fe en ti ¡Pinta, princesa! ¡Pinta, princesa! ¡Pinta, princesa! Oh, princesa, ¿de dónde tú saliste? Llenando de alegría y por el corazón ¡Princesa, ¿de dónde tú saliste? Llenando de alegría, mi pobre corazón ¡Princesa, princesa! Llenando de alegría y por el corazón ¡Princesa, princesa!